¡Suscríbete al canal! Yo nunca fui consciente, no entiendo nada de nada Vayanse a tomar por culo, si vienen jodiendo acá Y pasar por el embudo, es jodido despertar Abre paso que ya llega, es hora de cerrar Esta tienda de mierda, está a punto de empezar Pankirro por la pena, la subida es instantánea Es cacao de lo bueno, desayuno metálico Y no sé si vienes o si vas, tampoco me importa mucho más El infierno es creer estar, y no estar en absoluto nada más Subiré al cielo a hostias si hace falta Y le pongo pasión a mi venganza Fría como el cielo, ponlo en la balanza Ya te gusta menos, de lo que te gustaba Hoy he encontrado, lo que buscaba El calor de tu amor, que el frío me quitaba El calor de tu amor, que el frío me quitaba